Fueron cuatro los delincuentes, tres hombres y una mujer. Ingresaron cerca de las ocho de la mañana a esta casa de calle Posta Rolando al 2900 en el barrio Los Almendros. Allí los apuntaron con armas de fuego y los obligaron a ingresar nuevamente a la vivienda. Los maniataron. Además, fueron muy violentos. Los golpearon. Les robaron dinero en efectivo, más de 14.000 pesos que luego la policía recuperaría tras la detención de uno de los sospechosos. Escaparon en el auto de la familia, vehículo que abandonaron a pocos metros del lugar. Una Renault Kangoo, color blanca, utilizada por los delincuentes para escapar del lugar de esta casa de calle Posta Rolando al 2900. Apenas dos cuadras recorrieron en este automóvil para dejarlo allí abandonado. Momentos de tensión se vivieron esta mañana y así lo relataba una de las testigos. Yo hace seis meses que estoy acá y no he tenido problemas para nada. No, para nada. Lo primero que hiciste fue salir a ayudar. Sí, a llamar al 911. Sí, más cuando la veo a ella corriendo y el pibe corriendo allá por detrás. Cuando abro la puerta, ¿viste? Se me metió a mi casa ella y se llamó a la policía y yo no entendía a nadie. Bueno, ahí nomás. Enseguida llamé. ¿Alguno de los ladrones se fueron a la camioneta y otro quedó a pie, corriendo o fueron todos juntos? No, no, se vieron todos a la camioneta.